Bienvenidos chicos y chicas al comienzo de un nuevo capítulo de Kena Bridge of Spirits Lo logramos, logramos hacer bastantes cosillas por aquí ¿Por qué carajo aparezco aquí? Vamos a correr un poco En el capítulo anterior estuvimos en... Aquí Exactamente aquí Había una flor aquí, bueno Construimos esto, o sea, se construyó esto Estaba como destruido o algo así, le dimos como vida Con nuestra luz Pero bueno, no podemos utilizarlo Y la verdad que esto no me gusta mucho Porque yo pensé que con esto iba a hacer pedazos a todos los jefes que se pongan enfrente Pero lastimosamente no podremos utilizarlo En el mapa figurac tenemos que hacer el miedo de Adira Busquen en la forja la segunda reliquia de Adira Eso está a la derecha Está por aquí Pero sin duda alguna nos enfrentaremos a bastantes jefes En el trayecto Lo que sí, bueno Ya tengo varias mejoras, tengo varios rods Y eso me va a ayudar bastante A poder vencer a los enemigos Según esto tendría que ir por la izquierda Bueno, vamos a seguir el... Por aquí Creo que es por aquí Si hay que seguir camino, no saben por qué Porque al parecer está arriba No está abajo Yo supongo que es por aquí Sí Antes de llegar al lugar Voy a tener que hacer alguna Miren, sale guardando A ver si tenemos... No tenemos ni un punto para hacer mejoras Lastimosamente Ahí está ella Lo has conseguido El camino está bloqueado Pero seguro que Rufus puede echar una mano Ah, ok Rufus es el... Este... No sé Bisonte gigante Bisonte de roca Miren, es un unicuerno ¿Será que está en mis órdenes ahora? ¿O solamente en cinemáticas actúan? Bien, tenemos que llegar allá arriba Bueno, no rompió del todo Lo que sí nos hizo es como una escalera Ah, miren, 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 miren eso Miren qué bonito Momento, pero si estaba corriendo Eso tenés que hacer, mija Momento, pero si lo haces... Este golpe... No hace nada, eh Es una compra... Totalmente innecesaria la que hice Ah, un momento, tú Es un chico explosivo Oh, miren, hay rods Pero no hay que disparar Hay blancos, eh Nooo Bueno, en realidad lo bastidé mucho antes Por eso es que... No me lo puedo creer Tengo que hacer súper rápido Tengo que hacer súper rápido ¿Listo? Bien Creí que iba a ser muchísimo más difícil Bien, tengo un rod número 33 Casi llego a todos los... A los 35 Bueno, yo supongo que tenemos que ir por aquí, ¿no? ¿Eh? Así a la izquierda me muestra Acá no hay ningún camino ¿Qué me estás contando? Ok No tengo la menor idea De cómo carajo llegar Allá parece que puedo hacer... Puedo conseguir un rod, eh Pero la pregunta es ¿Cómo carajo voy a hacer para llegar Hacia el otro lado? Ah, miren, acá hay enemigos ¿Cómo carajo le hago? No hay forma Según el juego... Tendríamos que llegar ahí Pero tenemos el puente Que está totalmente roto Miren, allá hay algo, eh Y si me tiro de acá, ¿qué pasa? Ok, a parecer esa era la manera correcta de llegar Bien Yo pensaba que tal vez tenía que... Eh, hacer algo Ok, ok Un rod más Me parece que voy a llegar a los 35 Que el juego me pidió 34 Solamente uno ¡Uno! Uno nada más me queda Para poder alcanzar los 35 No me falta absolutamente nada, eh Oh Jefazo Tiene pinta jefazo, eh Oh, maldita sea Oh, maldita sea Ok, ok, ok 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 Cree que sería más complicado, eh Pensé que se iba a... Yo decía Tal vez de aquí me muero Pero no Puedo subir al parecer Así Ya se puede subir Eh No me puedo subir Más arriba Pero para qué carajo es Ah, a la flor que está allá A la flor que está allá Puedo llegar rápido La pregunta del millón ¿Para qué carajo? Ah Me parece que era la única manera de llegar Bueno, casi yo sí tengo que disparar Porque si hago así No, no afecta Bien Bien, había otra manera de subir Que esta A ver, a ver Tenemos más rocas por ahí No sé qué es lo que pasa Si lanzo esto Es mejor correr antes de que caiga Y por este lado Ah Se puede resbalar solamente Miren, miren Acá está el último rod El último rod, eh Y estuvo muy fácil El último rod Y la verdad que estuvo muy fácil Pensé que tenía que hacer algo Ok Nivel 3 Los rods ahora pueden hacer más acciones Supongo que con el nivel 3 Yo soy un poco más fuerte Tengo más salud Algo así Ah, miren Tengo Puedo Hay tres bolas amarillas abajo Quiere decir que puedo tener Tres super movimientos Puedo usar tres super movimientos Tres super movimientos Puedo usar Eso está excelente Antes solamente dos usaba Bueno, bueno Lo vamos haciendo muy bien, eh A ver si Aquí se Y No, acá hay como Hay una parte para disparar Tiene que moverme de izquierda Después de izquierda A derecha El otro falta que se caiga Ahora Ahora Eh Ahí O sea, casi me caigo Creo que ya Fui Ahí está Ahí Jefazo Acá claramente Tiene pinta de jefazo Tiene pinta de jefe No Tiene pinta de jefe Bien Ahora Si viene Lo chido Tiene pinta de jefe Uhhh ¿Cómo es eso? Ay, maldita sea No pude Quería disparar En la parte Amarilla Unos momentos después Ay, maldita sea Putos Minios Unos ventilation Unos Working Sc Dragons ¡Vamos! ambudita sea ¡Vamos! Amấn! Su 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 Dios Ay, ¿cómo lo calculó? Se tardó mucho, Kena No le bajé prácticamente nada ¿Qué pasó ahí? Ay, ¿cómo lo calculó? Al final me pasa curando solamente ¿Cómo? Antes estuve cerca No puede ser Bien, eso le bajó algo No, no se le hace a nada Ah, tal vez con una burbuja No hay para curarme, maldita sea Ay, 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 ay Pero déjame ir a otro lado ¡Vamos! Ahí ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Tiene que ser! ¡Vamos! ¡Por Dios! ¡Wow! La segunda vez casi lo acabo, ¿eh? Pero me salió con un golpe que me mató. Y... pues bueno. Luego comenzó unos cinco intentos, creo. Cuatro intentos por ahí. Este fue y... lo logré. Pero costó, ¿eh? ¡Al límite! Reliquia descubierta. Martillo. El arrepentimiento de Adiria. ¿Será el siguiente capítulo ese? Un momento. ¿Y esto? Rod he encontrado... ¿Qué encontré? Varios Rods, de verdad. Como tres Rods he encontré en esta parte. Uff. A ver. El arrepentimiento de Adiria limpia la putraflexión en las cuevas del corazón de la aldea. Pues bueno, chicos. ¡Hasta aquí ha sido nada más el capítulo del día de hoy! Eh... ¡Uff! ¡Qué duro que estuvo, eh! El arrepentimiento de Adiria. El siguiente... Entrada... Tenemos que ir aquí primero, por lo que... Parece... Acá hay como una especie de cueva. Tal vez hay que entrar adentro... Esto, la verdad, que se puso bien duro el capítulo del día de hoy. Me costó, pero... Tremendamente. Eh... A ver, ¿cuándo tenemos? 120 nada más tenemos para hacer mejoras. Quedan... Me quedan, pues... Mucho de juego para... Llegar a eso. Porque... Así fácil no voy a poder llegar. Mmm... Bueno. Pues nada. Hasta aquí ha sido nada más el capítulo del día de hoy. Acá podemos hacer algo. Nos da eso. Y... Por lo que vi, allá hay algo como que para limpiar. Ahora voy a hacer eso, porque el capítulo del día creo que fue un poquito corto. Pero la verdad que es increíble. Acá hay algo, eh. ¿Por qué carajón... Se puede despejar esto? Bien, estas cositas que me dan esos puntos. No sé si... Eso al karma creo que no ayuda. A menos... Eso pienso yo. No me... No me ha dado, de verdad. Más karma. A menos yo no lo he percibido. Justo donde las dejé. No serán útiles. No serán útiles. Allá adentro parece que hay algo. Hay un lugar para meditar. Podemos meditar allá adentro, pero... Se puede meditar allá adentro, por lo que se me doy cuenta. Es que si meditamos, se nos añade más vida. Entonces tenemos más capacidad de... De curarnos. Eso es lo que quiero decir. ¿Y esto o no? Un aro al parecer lo encontramos. Ah, lo dice. Nuevo sombrero Roth disponible. Bueno, los sombreros Roth no se los he puesto para nada. ¿Cómo carajo puedo...? Ah, hay una abertura ahí. Hay una abertura atrás. Hay una abertura en el techo. Pero creo que cayendo del techo se puede entrar adentro. No tengo una menor idea de cómo carajo llegar. Ah, no me lo puedo creer. No puedo creerlo. Lo hice... Sin querer. Llegué. No puede ser. Meditar. Ahora se me daña... Se va a alargar más la vida. ¿Vieron, vieron, vieron? Ahora tengo más posibilidades de tener vida. Entonces no voy a morir tan fácil. Tan rápido. Excelente. No puedo creerlo. No puedo creer cómo entré acá adentro. No puedo creer cómo entré acá adentro. Y ahora cómo carajo salvo. Se puede salir fácil, pero no se puede entrar fácil. Bueno, chicos. Hasta aquí ha sido nada más el capítulo el día de hoy. La verdad que ha sido excelente. Me ha gustado muchísimo. El jefe, pues, ha sido un poco difícil. Y me ha matado varias veces. Pero bueno, lo he logrado. Y nada. Hasta aquí ha sido nada más el capítulo. Pero como dije, no olviden dejar sus likes, sus comentarios. Suscríbanse al canal si no están suscritos. Y compartanlo por todas sus redes sociales. Nos veremos. Hasta luego.